A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda ¡Sí, sí, sí! Vamos a ver a las mujeres, vamos a ver a las mujeres cómo van esas barreras ¿Dónde se hacen gritos, mujeres? A ver, mujeres, ¿dónde están? Y tienes mi bandera y goza de swing con mucho swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda ¡Sí, sí, sí! Cogiendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda ¡Swing, swing, swing!